Pablo, un placer haberte tenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Nos vamos a tomar contacto con el móvil. Sí, allí está Marina Hermoso en una marcha en repudio al plan de políticas públicas propuesto por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Sí, cientos de personas se congregaron hace minutos nada más para un acto central frente a la jefatura de gobierno porteño para decirle basta a lo que ellos dicen, es un maquillaje precisamente del PRO, pero que no está solucionando los problemas de fondo que tienen los porteños. Organizó el movimiento o el frente de las distintas agrupaciones, llamado Unidos y Organizados. Hubo legisladores, hubo candidatos del Frente para la Victoria, entre otras agrupaciones, candidatos a senadores, a diputados. Estamos junto a Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. Bueno, le han dicho no, hace una convocatoria importante, con discursos duros, para plantear otra alternativa, que es el Frente para la Victoria para la Ciudad de Buenos Aires, para los porteños. Sí, una marcha multitudinaria, por un lado, miles de personas, y por otro lado los que hablaron fueron enfermeros, médicos, habitantes de villas, maestras de escuelas. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿A qué le estamos diciendo no? A este maquillaje de el presupuesto más alto en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, 52 mil millones de pesos. ¿Cuántas escuelas construyó Macri en cinco años y medio de gobierno? Yo le podría decir 150, pero creo que son menos de los dedos de una mano. Se cuenta con los dedos de una mano. Y en el mismo periodo, el gobierno nacional, 1.700 escuelas. Yo pregunto, ¿cuántas aulas abrió en el sur porteño? Ninguna. Los chicos no tienen aulas, hay más de 5.000 chicos que no pudieron empezar la primaria y tienen que atestarse junto con otros en otras aulas. Sin embargo, cierra aulas en el norte porque dice que si tienen menos de 15 alumnos, junta cursos cuando podría mejorar la calidad de la educación, dándole clase a 14, 13 o 12 chicos. Pregunto, ¿cuánto tarda alguien para poder hacer una operación programada en un hospital público? Hasta un año es el turno. ¿Por qué? Bueno, porque solo van los más pobres al hospital público. Entonces, yo que fui ministro de Cultura de esta ciudad, que hace 10 años teníamos 10 veces menos de presupuesto que él, solo 5.000 millones de pesos. Se hicieron las extensiones de subte, se planeó el subte H, se alargó el subte B. Lo único que está haciendo es inaugurando las estaciones ya planificadas. No hay obras de infraestructura. Destruyó el centro de Buenos Aires, le agregó tanto cemento que caen dos gotas y llueve. Entonces decimos, basta de esto. No hay políticas culturales, no hay políticas de salud, no hay políticas educativas. ¿Dónde se gasta la plata? ¿En qué? Petó 120 leyes en 5 años y medio. ¿Dónde está la democracia? Se llena la boca hablando de democracia y no la ejerce, sino que impide que la legislatura funcione. Entonces, vinimos a decirle, basta al vaciamiento de las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Y en la próxima marcha lo que vamos a hacer es decir qué cosas vamos a proponer legislativamente y qué cosas vamos a hacer, señor vecino, cuando en el 2015 seamos gobierno en esta ciudad. Ana y Rodo, los dejo en comunicación con López. Gustavo, gracias por atendernos en esta tarde de viernes. Preguntarte, bueno, hoy el jefe de gobierno porteño, más precisamente el PRO, habló de que la tarifa del subte tendría que estar más de 7 pesos. ¿Qué opinás de eso? Bueno, yo opino que esa es la política de Macri. Mirá, la tarifa de subte no tiene que ver con lo que cuesta el mantenimiento del subte, sino que tiene que ver con un criterio que debe aplicar el Estado, que es cuánto le debe costar el boleto a la gente que va a trabajar. Entonces el Estado, con políticas públicas, se hace cargo de la diferencia entre el costo real y el costo de la tarifa. Para eso se aplican los subsidios. Si nosotros, como gobierno nacional, cobráramos o las empresas cobraran lo que debe valer por costo el boleto de colectivo, hoy estarían pagando 6 o 7 pesos. Sin embargo, no pagan esa cifra porque esa es la política pública. Entonces, fíjense lo que hizo Macri. El boleto lo aumentó un 180% y lo llevó a 2,50 y después lo quería llevar a 3,50. ¿Por qué? Si antes estaba a 1,20 y se podía seguir viajando en subte. Y no es que mejoró con el cobro de la tarifa. No, Rodo, esa es su política. La política de Macri es el negocio para los privados, pero que lo pagamos entre todos. Y para la gente, vuelvo a repetirte, el presupuesto más alto de la historia del subte, esos famosos 10 kilómetros por año, se traducen a lo mejor en un kilómetro en 5 años y medio. No, la tarifa de subte no tiene que estar a 7,50. La tarifa de subte tiene que estar al valor que la política pública determine. Que puede ser 7,50 en un gobierno como es el gobierno de Macri. Gustavo, Ana Bainman te saluda. Buenas noches. También se está dando en este mismo momento una discusión por la reforma educativa que está proponiendo Mauricio Macri en las escuelas secundarias. ¿Qué opinión tenés al respecto? Que es una barbaridad. A ver, ¿cómo es posible que pretendan que la historia argentina no se estudie en cuarto y quinto año, que es el momento en el cual los chicos comienzan a tener mayores inclinaciones por la vida política de un país? Y además en contradicción con el voto que aprobó el Congreso Nacional y la propia legislatura porteña, que es el voto optativo a partir de los 16 años. Es decir, cuando el chico, la chica empiezan a votar, ahí no van a tener elementos de sociedad, de Estado, de historia para ver qué es lo que tienen que votar. Digo, la reforma me parece una ridiculez. Yo creo que la están volviendo para atrás. Digo, no tiene el menor sentido. Lo que a veces yo me pregunto, me lo pregunto porque no lo llego a entender, es cómo es posible que planteen semejantes barbaridades. Digo, ¿desde qué lugar ideológico? Digo, no lo llego a entender. ¿Desde qué lugar ideológico? ¿Se acuerdan que hace unos meses, no me acuerdo qué temas también estábamos discutiendo con la educación, no sé si era un régimen de sanciones, y uno dice que terminaba siendo la persecución para los chicos? Tiraron una cosa que era una barbaridad, como las peores épocas de la dictadura. Se armó un revuelo de novela y después desapareció de los medios, nunca se habló del tema y nunca lo aplicaron. Entonces digo, ¿qué ideología tienen que tener para eliminar la historia del colegio secundario? Es increíble. Bueno, este es Macri, no es otra cosa, el presupuesto más alto de la historia de la ciudad. El ABL cada vez más caro, llovió y murieron seis personas en una inundación. Es imposible que en una ciudad tan rica, tan rica, viajemos como ganado en el subte y muera gente por inundaciones. Bueno, estas son las políticas públicas a las que le vinimos a decir, basta. Gustavo, te quiero preguntar, mañana es la presentación por parte del Frente para la Victoria en el microestadio de Argentinos Juniors, de los candidatos para las elecciones, para las primarias, donde se espera también ahí una fiesta con presencia de la Presidenta. ¿Cómo estás viendo este año electoral en particular? Mira, en este año electoral se juega el 2015. ¿Por qué digo esto? La oposición y los medios hegemónicos, siempre cuando llega a una elección de medio término, intentan decir, hay que buscar el control al poder ejecutivo. Y yo digo, no, señores, acá no se vota una auditoría. Acá los que se votan son senadores o diputados que van o a acompañar las políticas del gobierno o a obstaculizarlas. Entonces yo le digo a la gente, mire, si usted quiere que se siga profundizando y se sigan generando puestos de trabajo, que siga creciendo la economía, que siga habiendo asignación universal, que se amplíen los derechos, que sigamos teniendo netbook para los chicos de la secundaria, que los científicos sigan cobrando el sueldo que cobran y se los pueda repatriar. Bueno, si uno quiere que el país crezca, hay que votar políticas que acompañen el crecimiento. Ahora, si uno quiere volver al 2001, a la crisis, a los 90, a las privatizaciones, tiene un montón de candidatos que privatizaron deuda pública, que decretaron el corralito, que le bajaron el sueldo a los jubilados, todos esos se presentan a las elecciones. Esos no dicen lo que van a hacer, dicen que van a venir a controlar. Yo les digo, miren, si nosotros hubiéramos perdido la votación en el Congreso de los grandes temas nacionales, hoy no hubiéramos generado 5 millones y medio de puestos de trabajo, no se hubieran jubilado 2 millones y medio de personas, no tendríamos YPF, no tendríamos aerolíneas y los jubilados no tendrían ley de movilidad jubilatoria. Si hubiera sido por ellos, por los otros, por los de los 90, bueno, hoy estaríamos revolviendo la bolsa de basura para poder comer como ocurría hasta el 25 de mayo del 2003. Esto es lo que se vota. Se votan dos modelos diferentes. Un modelo nacional, popular, progresista y democrático, o un modelo conservador. Esto es lo que tiene que decidir el ciudadano, la gente, el común, nosotros, ahora cuando vayamos a votar, en las PASO y en octubre. Gustavo, gracias como siempre por la atención, y por esto a la diferencia de los minutos que nos brindaste. No, gracias a ustedes y un abrazo. Muchas gracias. Ahí está Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, junto a nuestra compañera Marina Hermoso, en esta marcha que se acaba de terminar repudiando las políticas públicas de la Jefatura de Gobierno Forteña. Segundos nos separan de las 7 de la tarde.